Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar caldo de pollo y verduras Es un griso realmente muy sencillo de preparar y muy económico Ya veremos luego que podemos hacer hasta 3 platos distintos con el Vamos a ver los ingredientes que necesitamos Dentro de los ingredientes tendremos por un lado los cárnicos y por otro lado los vegetales Dentro de los cárnicos utilizaremos carcasas de pollo Que son el resultado del deshueso y el despiece del pollo Los restos que no sirven para guisar Utilizaremos una pieza de espinazo de cerdo Que es lo mismo, es un trozo de hueso con restos de carne Utilizaremos hueso de jamón Los jamones que se van consumiendo pues vamos partiendo el hueso Las cantidades y el tipo de carnes pues pueden ser variadas En función siempre y desde luego de la cantidad de agua que vayamos a utilizar En cuanto a los vegetales utilizaremos zanahoria, repollo, puerro, patata y un poquito de apio Y esto simplemente lo pondremos en agua con un poquito de sal a cocer Y una vez que esté cocido ya tendremos hecho lo que es el caldo Después de tener hecho el caldo vamos a utilizar por un lado los vegetales cocidos para hacer un puré Y por otro lado los restos que salgan de la carne De todo lo que queda pegado al hueso Lo utilizaremos para hacer unas croquetas Que esto lo veremos, tanto lo uno como lo otro, lo veremos en otros vídeos Y el caldo pues lo utilizaremos o bien para tomar en consomé tal cual O bien para hacer con una sopa con pasta, con fideos o cualquier otro tipo de pasta Vamos a ver ahora como ponerlo todo esto en la olla y el proceso para hacer el caldo La preparación es de lo más sencillo En una olla express grande de las de 5 litros Pondremos aproximadamente 4 litros de agua Y a continuación simplemente iremos añadiendo todos los ingredientes que teníamos preparados Las verduras las pondremos también enteras Únicamente el apio y el puerro los habremos troceado un poquito Pondremos aproximadamente 2 cucharadas o peras de sal Y ya taparemos y pondremos al fuego máximo para que empiece a hervir Lo tendremos hirviendo aproximadamente media hora Y a partir de ahí simplemente será sacarlo todo El caldo ya lo tendremos preparado y el resto de los componentes Los dejaremos que se enfríen para preparar por un lado el puré de verduras Y por otro lado las croquetas Una vez que hemos terminado la cocción Vamos a proceder a verter el caldo sobre un colador Para poder separar lo que es propiamente el caldo De los ingredientes que le hemos puesto Que utilizaremos como ya hemos dicho Por un lado para hacer croquetas Y por otro lado para hacer puré de verduras Este caldo lo podemos utilizar ya para hacer sopa O incluso lo podemos congelar para utilizarlo cuando nos interese Bueno este es el resultado final de todo el proceso Por un lado tenemos los restos de la carne Que cuando se enfríen procederemos a sacar toda la carne que ha quedado en los huesos Y con esa carne haremos unas croquetas Aquí tenemos los vegetales, todas las verduras La patata la pelaremos ahora Las zanahorias le quitaremos también las partes del tronco Y con ello vamos a hacer con un poquito del caldo que hemos sacado Vamos a hacer un puré de verduras Y por último tenemos el caldo Propiamente dicho Que podemos utilizar o bien como consomé O bien para hacer una sopa con cualquier pasta O también para utilizarlo como caldo en algún otro plato Que necesite un aporte de caldo de pollo y de verduras Bueno para hacer el puré pondremos todas las verduras Salvo el apio, el apio no se utiliza para esto porque es demasiado duro Los pondremos con un poco del caldo que hemos preparado Y con la batidora simplemente vamos a batirlo y a hacer el puré Y con esto ya tenemos el puré terminado Si os gusta un poquito más líquido Pues le podemos añadir un poco de caldo para dejarlo más líquido Y si no pues esta sería la consistencia definitiva Que aproveche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!